Amiga, amiga, ¿tienes novio? Sí, ¿por? Por 10 mil pesos, pondrás a porba su fidelidad con nuestra amiga Nomi. Date una vueltecita, Nomi, para que te conozca nuestra amiga. Me conviene, me conviene. Visítelo también. ¿Cómo ves? ¿Te animas? ¿Pero qué tengo que hacer o qué? Mira, tú dime si te animas o no, y yo te explico qué es lo que vamos a hacer. ¿O crees que te es infiel? ¿Por qué lo piensas tanto? No, sí, sí, está bien. ¿Sí? ¿Sí te animas? Sí. Va, mira, vamos a hacer lo siguiente. La vas a llamar por teléfono a tu novio. ¿Cómo se llama tu novio? Arturo. Le hablas por teléfono a Arturo, le dices que necesitas que te compre un vestido, y lo vas a citar en la boutique que se llama French Vanilla. Vanilla. Le dices que necesitas un vestido porque va a ser una fiesta, que vaya ahí, que te lo compre, ahí va a estar nuestra amiga Nomi. Ella se va a hacer pasar por la empleada de la tienda de la boutique y le va a coquetear. Ella va a buscar la manera de coquetearle y hacer que tu novio caiga. Tú dices que estás segura de que no te es infiel, pues vamos a ver qué pasa. Tú y yo nos vamos a ocultar a un lado de la boutique, y pues ahí vamos a estar observando todo lo que tu novio le va a decir a ella. ¿Cómo ves? ¿Lo hacemos? Sí, está bien. Bueno, márcale Arturo. En altavoz, ¿verdad? Sí, en altavoz, por favor, para escuchar a ver qué te dice. Está marcando. ¿Qué pasa, amor? Hola, amor. Oye, ¿me podrías hacer un favorcito? Sí, dime, ¿qué pasa? Ya ves que íbamos a ir a una fiesta el próximo fin. Ah, sí, ya está. Ah, sí, sí, ¿por qué, amor? ¿Qué pasa? Ah, ¿me podrías ir a comprar un vestido? Es que vi uno que se me hizo muy bonito. Bueno, vi que tenían vestidos muy bonitos. En la boutique French Vanilla. En la boutique se llama French Vanilla. Igual te mando a la UBI. Va, pues me la mandas, pero... ¿Sabes qué? Te ando un poquito ocupado. No creo que vayas luego, luego. ¿Te urge? Sí, la verdad es que sí. Mira, mándame la UBI. Esta ya yo veo cómo hago para llegar, ¿va? Pero sí, mándame la de una vez porque... Sí, como ando en la chamba. ¿Vamos? Sí, me parece. Va. Gracias. Va, pues. Nos vemos. Bye, amor. Bye. Sí, ya. Bueno, pues ya aceptó era comprarte el vestido. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, nos vamos a la boutique, nos ocultamos ahí para ver qué es lo que pasa y pues ya veremos. ¿Tú qué crees que pase? Ella le va a coquetear. ¿Tú crees que caiga o que no? Ay, espero que no. ¿Esperas que no? Ajá. Bueno, yo igual te doy los 10 mil pesos si caiga o no caiga. Ok. Pues vámonos. Va. Muy bien, Sara, ya estamos aquí en la tienda. Noemí se va a hacer pasar por la empleada de aquí de la tienda. Ella la va a vender los vestidos, la va a coquetear y tú y yo nos vamos a esconder detrás de la cortina. Así no nos va a ver. ¿Sí? Sí. Entonces yo creo que ya no tarda en llegar. ¿Te dijo que estaba cerca de aquí o...? Sí, me dijo que ya andaba cerca. Unos cuatro minutos. ¿Cuatro minutos? Ok. Entonces, ¿lista, Noemí? Lista. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Vente, vente. Vamos a escondernos. Aquí no nos va a ver. Hola, buenas tardes. Permiso. Pásele, guapo. ¿Cómo que estás buscando? Ando buscando, pues, un vestido para mi novia. Pero no sé cuál es. ¿Y cómo qué talla es? ¿Es algo así? ¿O es más delgadita o...? Pues, más o menos, sí. Se parece. A ver, mírele. ¿Con tus manos puedes hacerla? Mira. Como de la cintura para yo poder mostrarte los vestidos. ¿Cómo? ¿Así? Ajá. ¿Cómo está ella? ¿Así? ¿Así? Sí. Entonces, ¿cómo así? Sí, sí, sí. Más o menos así. Entonces, ¿es como de mi talla? ¿Algo así? Sí, yo creo que sí. Más o menos sí le viene quedando tu talla. Pero yo soy hombre. Oye. ¿Qué le gusta? ¿Qué manotas tiene? Ah, ok. Gracias. De nada. Sí, como te decía, es que yo soy hombre. No sé qué comprarle. O sea, no sé si le gusta el color. ¿Qué color es este, arena? Mira, yo creo que más bien... Si van a salir de noche, le va a gustar este que es negro. ¿Cómo ves? ¿Me puedes mostrar? Sí, claro que sí. Mira, está bonito, ¿no? ¿Puedo ver? Para que veas, o sea, como tú me estás diciendo que es la misma talla ella que yo, pues para que veas si le va a quedar bonito, ¿no? Me lo pongo yo. ¿Te late? Sí, déjamelo pongo. ¿Cuándo sí? Sí, déjamelo pongo, para que veas. ¿Mientras igual puedo ver otros? No, espérame ahí, para que me veas. Espérame, ya salgo, guapo. No te vayas a ir. Oye, ¿ya vas mucho con tu novia? Sí, ando, unos tres años y medio. De hecho, el mes que viene cumplimos viajes. Ay, qué bonito. Oye, ¿y no te ha pasado por la mente dejarla? ¿Dejarla? Ay, qué bueno. Esas sombras a mí me gustan mucho. No vayas a andar bien dentro de las cortinas, ¿eh? No, 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 no. Ahí voy. Mira, ya estoy. Nada más que pequeñísimo detalle. Voy a necesitar que me subas el cierre, porque no alcanzo. ¿Está bien? Sí. A ver, fíguemelo. Sí, así está muy bien. Pues es que te digo que tú tienes manos muy fuertes. No, ¿cómo te ves? Qué suertuda tu novia. Mira, ahí está. ¿Cómo te ve? ¿Cómo, cómo, cómo te ve? ¿Me ve bonito? Yo, muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Y algo así le quedaría a tu novia? Como a ti no creo que se le vea, pero... No, pues es que a mí se me ve mejor, ¿no? A ver si te das una vuelta para ver bien. Sí, claro. Sí, se te ve muy bien. ¿Se ve bien? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Nemi. Nemi. Oye, ¿y cómo se me vería mejor? ¿Puesto o... o que tú me lo quites? Pues yo creo que si te lo quitas se te ve mejor. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Qué cojito eres? No, no, ¿ves? ¿Quieres un serán muro de teléfono o no? Sí, te paso mi número si quieres. Pa. Igual yo estoy más cerca de aquí. Igual puedo darle una vuelta. Cuando quieras, yo aquí te espero. Sí, sí. ¿Ves tu número? Oye, ¿pero no se va a enojar tu novia? No. ¿Se sentará? ¿Te lo vas a decir? No, yo no le voy a decir nada. Eso no lo voy a pillar. ¿Tengo un problema o así? No. Va. Es que la verdad sí se te ve muy lleno. Mi destino me gustó. ¿Quieres verlo otra vez? Sí. Bueno. ¿Y si me vas bajando en el cierre? Vamos. Ay, mi vida. Hay una disculpa. ¿Sin serio? ¿Qué, güey? ¿Ves a música? Deja de grabar, güey. ¿Cómo que deje de grabar? ¿Ves a música y cacho de relación? ¿Y así es que se otra? Tranquilo, tranquilo, Arturo. Tranquilo. ¿Por qué me hablas? Tú ni sabes quién soy. Tranquilo, por favor. Tranquilo. Tranquil, tranquilo, tranquilo. Ven para acá. ¿Por qué voy a ir? Ven para acá. ¿No voy a ir? ¿Qué es esto? Oye, pues, resulta que a ti dijeron que sí ponía reto a mi novio. Acepté porque pensé que tal vez eras fiel, pero mira nada más. ¿Cómo que se ve mejor a mí? ¿En serio? Ni siquiera, ni siquiera sabes lo que pensaba. O sea, ¿por qué me haces esto? ¿Qué soy tu burla o qué ching... No. Todavía que vengo por ti para comprar un p*** de vestido me salgo del trabajo y me sales con esto. Tú deja de reír. Relájate. Tú deja de reírte. Es nada más un reto. No te exasperes, mi vida. Oso. ¿Eh? ¿Piensas que soy una burla para que ti? No, no. Ya te dije que no me estás grabando. Por favor, Arturo. Deja, deja de grabarme. Tranquilo, mira, trata de arreglar tus problemas con ella, tranquilo. Vamos a hablar. Pues si se sigue poniendo así, mejor hay que llamarle a la policía. No me estés grabando. Tranquilo, por favor. ¿Y sabes que grabar a una persona sin su consentimiento es un delito? No, no es ningún delito. Bueno, bueno. Va fuera entonces. Vámonos, vámonos, vámonos. Corre, corre. Tú aquí quédate, mi vida. Adiós. Vámese. Todavía es indigna. Ay, perdón, mi vida. Bueno, Sara, pues... Ahora sí que... Pues tú no te esperabas esto, la verdad, ni nosotros tampoco. Tú estabas segura de que no iba a caer, de que no te iba a ser infiel, y pues ya viste lo que pasó. O sea, la primera que le empezó a coquetear, Noemí, pues... Cayó. Creo que te pidió tu número de teléfono, ¿no? Sí te lo pidió, ¿no? Sí, me lo pidió, sí. Te pidió su número de teléfono, estaba muy contento subiendo el cerebro del vestido, se intentó... No alcanzé a escuchar si te dijo que sí tenía novia o no. Sí, me dijo que tenía novia. Que sí tenía novia, no la negó entonces. No, pues yo pensé que todo estaba bien, había dicho la relación que teníamos, muy contento y todo, y al final te estaba acariciando, ¿verdad? Pues lo estaba subiendo el cierre y aceptó bajármelo, pero... Obviamente, pues tú sabes que no es nada en serio. La verdad, qué pena, Sara. Nosotros, pues... Pues no queríamos que pasara todo esto, que rompiera. Yo estaba seguro que no iba a pasar nada, que se iba a negar, que sí te era fiel, pero pues ya viste que no. No, lamentablemente sí cayó Arturo y... Por la verdad, ahora sí que lo sentimos mucho. Tú decides qué va a pasar, si vas a hablar con él, si quieres... Si quieres que sigan siendo novios, si quieres continuar con tu relación, pues ahora sí que eso ya sería, pues ya cuestión tuya, ¿no? Pero nosotros ya te ayudamos, ya te diste cuenta de que no te es fiel. Pero, pero... Pero pues mira, aquí está el dinero, yo te prometí 10 mil pesos y ahí están, son tuyos. Al menos. Pues sí, creo que te van a servir de mucho, cómprate algo bonito, sal a pasear con tus amigas, haz lo que tú quieras, yo sé que esto, pues no te va a aliviar el mal rato que acabas de pasar, pero... o no te va a ayudar a componer tu relación, pero pues por lo menos cómprate algo bonito, disfrútalo, y pues yo estoy seguro que te vas a encontrar una persona mejor que él, alguien que pues que te sea fiel, porque pues oye, ¿cuántos años tenían de relación? Tres años y medio, o sea, ya es mucho, ya es mucho tiempo y... igual y no sabes si también, si hacía lo mismo con otra persona, o sea, si estaba saliendo con alguien más. Porque cayó muy fácil, cayó muy fácil. Pues sí, pues ahora sí que, pues perdón Sara, y pues ojalá disfrutes ese dinero. Y también le vamos a dar un vestido para que se vaya ella de rumba y... Ah, mira, también un vestido, te va a regalar un vestido también. Sí, agarra el que tú quieras, yo te regalo uno para que te vayas de fiesta. Y te encuentras otro bebé. Muchas gracias.